Música Cuando yo planteo con 20 años, creo que fue correr, que mi padre se pone el grito en el cielo y dice hija, esto como es, no sé, métete a torero, métete a lo que sea, pero no quiero que seas corredora de coches. Le convencí, le dije que era realmente una ilusión, un sueño y que yo quería intentarlo. Él estuvo siempre ahí ayudándome. Fue también el que me dio ese empujoncito y me ayudó a que yo pudiera cumplir mis sueños. Para mí, los logros que he tenido, pequeñitos, por supuesto, han sido muy grandes, porque fue poner mucho corazón, poner mucho esfuerzo, mucho sacrificio y no renunciar a algo que yo creía que era mi sueño. En la carrera de Bolonia, que corrimos en el salón del automóvil de Bolonia, hice el mejor tiempo de todos y fue muy bonito. Monte Carlos fue quizá el broche a todo mi esfuerzo. Se me trató, pues, desde los cuatro mecánicos que llevaba conmigo, pues, dándome una importancia que yo decía, Dios mío, si yo esto no me lo merezco, ¿no? Porque no, pero si te hicieron, vamos, me hicieron sentir para una persona, pues, una piloto del mundial y eso fue una sensación muy bonita. Me quedo con mi lucha. Lo que yo he peleado y he luchado y me he enfrentado por querer hacerlo bien, por querer superarme. Sigo vinculada y con la ilusión de volver a competir.